Y una supuesta imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido captada en una olla de frijoles en Chilpancingo, Guerrero, mientras Luis Vega estaba cocinando en su hogar. La supuesta silueta fue vista durante algunos minutos y luego desapareció. La foto se ha vuelto viral en redes sociales y también ha causado bastante polémica entre los internautas, con algunos mostrándose escépticos y otros también afirmando que se trata de un milagro. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina?